Bienvenidos al canal Gente Divertida En este vídeo aprenderemos a hacer un amplificador estéreo de 30W Como máximo nos podrá entregar 15W por canal Pues si quieres aprender cómo se hace este amplificador Quédate hasta el final del vídeo Antes de comenzar el vídeo vamos a dar saludos como siempre Grandes saludos a Antonio Trujillo Grandes saludos a Teoría Electrónica Y grandes saludos a Emanuel Hernández Díaz Desde el canal Gente Divertida, mucha suerte Para este circuito necesitaremos Dos transistores BD912 Dos condensadores de 35V a 1200μF Dos condensadores de 10V a 2200μF Dos toroides de ferrita Dos potenciómetros de 200 ohmios Un conector mini-jack Un disipador de calor Dos resistencias de 680 ohmios Algunos materiales para el disipador de calor Una plaquita donde colocar el circuito y nada más Comenzaremos colocando los MOSFET en el disipador de calor En este caso para no utilizar dos disipadores de calor voy a utilizar unos aislantes De esta forma podré poner los dos MOSFET en el mismo disipador Es muy importante colocar los transistores bien sujetos Ya que en el caso contrario cuando el amplificador esté funcionando Estos pueden llegar a sobrecalentarse De ser así el amplificador podría estropearse Así es como debería quedarnos Para el siguiente paso necesitaremos alambre de cobre esmaltado De un milímetro de diámetro Ahora cogeremos un toroide y le daremos entre 25 y 30 vueltas El sentido del bobinado da igual Para obtener un sonido de mejor calidad Es importante que las vueltas que demos al toroide estén bien apretadas Una vez que terminemos el toroide nos debería quedar algo parecido a lo que veis en pantalla Ahora haremos exactamente lo mismo con el otro toroide Debemos dar el mismo número de vueltas Y el sentido en el que se enrolla el alambre Debe de ser exactamente el mismo en el que lo hemos enrollado en el toroide anterior Una vez terminado de enrollar los dos Nos deberían quedar parecidos o iguales Ahora cogeremos los condensadores de 1200 microfaradios y 35 voltios Estos formarán el filtro de entrada A continuación conectaremos los dos condensadores en paralelo Un truco que utilizo yo para soldar más rápido Es preparar los terminales primero y luego aplicar directamente el cable Ahora para que las conexiones no sean vulnerables a los cortocircuitos Las colocaré lo más pegados que puedan los condensadores A continuación prepararemos los terminales de los transistores En este caso los voy a presoldar y luego los colocaré en disposición para que me sean más cómodos de utilizar Lo que voy a hacer ahora es doblar las patas de los transistores en un ángulo de 90 grados Para así poder colocar el disipador en la plaquita Y que las patas de los transistores no me topen con la placa A partir de ahora todas las conexiones que hagamos serán simétricos Tanto en el transistor 1 como en el transistor 2 Comenzaremos soldando la resistencia de 680 ohmios entre la base y el colector del transistor 1 Haremos exactamente lo mismo con el otro transistor Para no alargar mucho el vídeo yo ya siempre voy a tener los componentes presoldados con algunos cables Ahora colocaré los dos condensadores en la plaquita Uno cerca del transistor 2 y el otro cerca del transistor 1 Ahora conectaremos el polo negativo del condensador 1 a la base del transistor 1 Hacemos exactamente lo mismo con el otro condensador y el otro transistor Esto es debido a que las dos mitades del circuito son simétricas Quiero decir iguales Voy a preparar los terminales positivos de los condensadores para la siguiente conexión Como ya he comentado anteriormente yo ya voy a tener los cables preparados Ahora colocaré los potenciómetros en la plaquita en una posición que me sea cómoda Ahora uniremos el positivo del condensador 1 al terminal 1 del potenciómetro Y haremos exactamente lo mismo con la otra mitad del circuito Ahora sacaremos un cable del colector del transistor 1 Y sacaremos otro cable del transistor 2 Estos serán los positivos de los altavoces Una vez hecho esto Colocaré los inductores en la plaquita A continuación conectamos los terminales de inicio de cada inductor entre sí Tras hacer lo anterior Sacamos un cable del terminal libre del inductor 1 Hacemos exactamente lo mismo con el otro terminal libre pero esta vez del inductor 2 A continuación sacaremos un cable del emisor del transistor 1 Y otro cable del emisor del transistor 2 Ahora conectamos los cables que salen de los emisores entre sí Tras realizar todos los pasos anteriores Colocaré en la plaquita el condensador que hicimos al principio del vídeo El que nos va a filtrar el voltaje de entrada Ahora conectaremos el negativo del condensador al terminal de unión entre los dos inductores Y el positivo del condensador irá conectado a los emisores de los transistores Lo que haremos ahora será sacar un cable del terminal común de los inductores A este cable va a ir conectado el polo negativo de la batería Ahora nos centraremos en las conexiones del cable mini-jack El terminal del tierra de mini-jack irá conectado al emisor común de los transistores Una vez hecho el paso anterior nos quedarán dos cables Uno blanco y uno rojo El cable blanco irá conectado a la salida del potenciómetro 2 Y el cable rojo irá conectado al potenciómetro 1 Pues una vez hecho todo esto ya hemos terminado el circuito Para los que quieran verlo con más detenimiento Aquí tenéis el esquema por si no habéis entendido algo en el vídeo Ahora vamos a hacer las pruebas Antes de comenzar con los test Os quiero explicar cómo funciona el amplificador Los cables marrones son los positivos Y los cables azules los negativos Ahora los cables que estoy tocando irán al altavoz del canal ERN Y estos otros irán al altavoz del canal L Y los dos cables que sobran irán conectados a la batería de 12 voltios El mini-jack lo conectaremos a algún dispositivo de música Test 01 Test 02 Test 03 Test 04 Test 04 Test 04 Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like, comparte y comenta Si quieres ver más contenido relacionado con el tema de la electrónica Suscríbete Bueno, chao